Hola a todos, bienvenidos a mi canal, mi nombre es Jessica Martinez y bienvenidos a un nuevo video Hey, que onda hermano, como andas, espero que estés muy bien hoy Y esta vez nos tocó ver este video con tu youtuber de confianza favorita Hoy vamos a aprender a hacer una super super mascarilla para tu face Un exfoliante primero para llevarse toda esa piel muerta Y la segunda es un aclarado de la piel de la face ¡Comenzamos! Primero, antes de todo, tienes que amarrarte el pelusqui Yo me lo amarré hasta la mitad porque quiero Tienes que lavarte bien acarusqui, te recomiendo que uses el jabón asepsia, el azul, el exfoliante Y que te quite todo el maquillaje y así ¡Comenzamos! 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 Y así vamos a seguir sucesivamente haciendo toques redondos sobre la cara y ponerlo donde vos querrás Y vamos a seguir haciendo estos movimientos circulares por 3 minutos Y lo vamos a dejar actuar por 5 minutos En total serían 8 Por si no sabes matemáticas, pues te digo Yo tampoco sé matemáticas, pues ahí vamos Vas a tener que buscar unos recipientes, obviamente hondos Para echar tu producto Yo usé coral que es más fácil conseguir en la playa porque siempre salen a flote Y es gratis Entonces, ¿por qué no usarlo? Son unos buenos recipientes Una naranja Una ramita de aloe vera Agua de rosas Miel de abeja Un cuchillo, obviamente Vamos a tener que quitar las orillas de la aloe vera Y partirlo en 4 Luego hacerlo papilla Hasta que quede una consistencia gelatinosa y retiramos todo Más o menos así Después de echar media cucharada de cúrcuma Partimos una naranja a la mitad Le ponemos un chorrito de jugo de naranja Y después media cucharadita de miel también Revolvemos bien, 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 bien Hasta que quede una consistencia muy buena Ahora que ya terminamos de exfoliar la karuski Y ahora vamos a utilizar nuestra vaina blanqueadora Esto lo vamos a dejar por 10 minutos Vamos a tener que usar esta Máscara Lo siento Esto lo vamos a hacer dos veces por semana O una por semana Bellas, amarillas, bellas Y si queda alguna manchuski ahí toda raruski Pues No vamos a tener que echar la agua de rosa Para esto es la agua de rosa Para ver si te quedas con manchitas Y el agua de rosa con glicerina Te ayuda a quitar toda esa mancha amarilla Ya pasaron los 10 minutos Me quedo un poquitín amarilla Y bellas Esta agua de rosa la pueden conseguir Enfrente de los Tal Monkey Aquí en León por Parque San Juan Espero que te haya gustado este video Porque a mi me encantó hacerlo O sea A quien no le gusta hacerse Corte en la cara Sabía que si te suscribís Ahí activa la campanita Ahí abajito Te va a llegar notificaciones De lo que yo suba De cualquier cosa Dele like Y suscríbete Bye Neceso ¡Suscríbete al canal!